Producción es el Mega DJ de Venezuela y Producción es 100% Caracas presentan las 50 pegaditas de la changa, 92.000 de Omicron Display Ahora voy a poner estos temas que dejaron de sonar, por ejemplo, Eléctrica Salsa Salsa, Eléctrica, Salsa, Eléctrica, Salsa Fuerzo, Fuerzo, que abrimos, que abrimos de la fuerza, de la fuerza Eléctrica, Salsa, Eléctrica, Salsa, Eléctrica, Salsa Questa� Hola stimulancia al canal Daily ¡Suscríbete! 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 ¡Baba, baba! 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 ¡Nos vemos! It's me, Mario Salsa Salsa Escucha lo que digo y podrás usar La música esta noche te va a hacer vibrar A saltar al ritmo de la salsa Delirar la disco reparsa Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Salsa Fluye por tu cuerpo una sensación Un presentimiento, una emoción El calor que trae la salsa sin parar Que siga la marcha Por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! 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 Banda, tu me sabes que ya le Fing, va a dar Por qué, qua Fing, fang, va Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico del ruido Rumore químico, fórmula mágica, rumore químico, científico sintético Rumore químico, fórmula mágica Rumore químico, científico del ruido 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 ¡Marcha! ¡Por acá toma! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Queremos marcha! ¡Marcha! 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 ¡Queremos marcha! ¡Marcha! La 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 Esta noche, vamos a bailar Esta noche, vamos a bailar La 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 Esta noche, vamos a bailar Esta noche, vamos a bailar Esta noche, vamos a bailar La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!